En primer lugar, agradecer la gentileza de nuestro actual presidente, el doctor Fabio Gil, agradecer a Fabián Juliado la cordial invitación. Y bueno, últimamente creo que casi siempre me invitan a hablar de diarrea, no sé por qué, pero bueno, a mí me encanta, pero es así. Bueno, antes de entrar en el tema, quisiera compartir con ustedes este artículo publicado recientemente en un número especial de la revista Gastroenterology, a propósito del 75 aniversario de esta gran publicación que representa un emblema para la gastroenterología. Y el último capítulo de este número me impactó, primero porque me hizo recordar un dicho de un querido, muy querido amigo que me decía, robe, a nuestra edad menos es más. Y o como decía Francisco Madurana, perder es ganar un poco. En este artículo traigo tres puntos que rápidamente quiero comentarles, que me parece que es motivo de reflexión. El primero de ellos tiene que ver con algo que conocemos ampliamente y es que la gastroenterología es probablemente la especialidad médica en la que más procedimientos se realizan, por encima de cualquier otra. Sin embargo, una cosa que omiten los autores del artículo es que tampoco hay otra especialidad médica que tenga como objeto y función seis órganos, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y recto, el páncreas y el hígado. De manera que el corazón es uno solo, los pulmones son dos, pero funcionan como uno. En cambio, cada uno de nuestros órganos del aparato digestivo funcionan de una manera independiente desde el punto de vista anatómico, funcional, en cuanto a sus expresiones clínicas y con manejos completamente diferentes. Esta reflexión la hago en el sentido de que muy probablemente la base lógica por la cual pedimos tantos estudios es que hay múltiples, múltiples órganos de nuestra área. El segundo punto llamativo y que nos retrotrae a una profunda reflexión es que una revisión reciente de estas dos instituciones, las dos más importantes de Estados Unidos, que son la AGA y la American College, revisando las últimas ocho guías, cuatro de cada institución, el 75% de las recomendaciones actuales en la patología más frecuente del aparato digestivo tienen un nivel bajo o muy bajo de evidencia. Es decir, que nos manejamos en nuestra práctica diaria haciendo cosas donde el fundamento, el respaldo científico es bastante cuestionable. Para terminar con el último punto, existe definitivamente, como todo, como la tecnología puede ser buena, pero en exceso mala, hay un sobreuso de la endoscopia claramente en todos los niveles. Y me pareció la parte más interesante del artículo, el hecho de la discusión de 12 factores, todos ellos interrelacionados, ¿verdad? Con una exposición muy interesante, pero el principal de ellos es la cancerofobia, el miedo al cáncer, tanto en la población general como en el gremio médico. Bueno, ahora sí, quisiera entrar en el tema que me corresponde. Y básicamente, estos puntos que ahí aparecen... En cuanto a definición, podemos rápidamente decir que diarrea se considera tres o más deposiciones al día, flojas o líquidas, o también un incremento de la frecuencia de las deposiciones, y algunos establecen hasta un peso de 200 a 250 gramos en 24 horas. Según el tiempo de evolución, lo clásico que hace tantos años tenemos en cuenta, diarrea aguda es aquella que dura hasta 14 días, diarrea persistente, la que dura entre 15 y 30 días, y diarrea crónica, definitivamente, la que dura más de cuatro semanas. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia anual es de 0.1 a 3.5 casos por persona por año, y en los países desarrollados hay mucha menos incidencia, por supuesto, sería el 0.1% versus lo que ocurre en nuestros países en vidas de desarrollo. En Estados Unidos se estiman unos 179 millones de casos de diarrea aguda por año, de los cuales 48 millones por el CDC tiene una clara relación con alimentos. Definitivamente, los factores ambientales juegan un rol muy importante, incluyendo, por supuesto, lo más sencillo del mundo, que es el lavado de manos, y la trata adecuada de agua y alimentos. Fíjense ustedes que no hay mayor diferencia cuando uno evalúa las causas de diarrea aguda en países, en vías de desarrollo, de lo que ocurre en países desarrollados. Básicamente, los alimentos son los principales contaminantes, y en estos hay una gran variedad, tanto de carnes, legumbres, vegetales, etc., que pueden estar contaminados, implicados, en la aparición de un cuadro de diarrea aguda. Podemos, y en este sentido, para hacer mucho más sencilla la exposición, clasificar en diarrea inflamatoria o disentérica, y la diarrea no inflamatoria o acuosa. En la primera, habitualmente hay deposiciones con sangre, mocopus, habitualmente afecta ilión y colon, ilión terminal y colon. Se caracteriza por una frecuencia elevada de las deposiciones, pero con poco volumen, y suele acompañarse de pujo, tenesmo rectal, dolor abdominal y fiebre. En contraposición, los cuadros de diarrea acuosa, primero son los más frecuentes, alrededor del 80% de los cuadros diarreicos agudos están en este grupo. Las heces son líquidas, de volumen variable, en ocasiones de importante volumen, sin sangre, moco ni pus. Suele haber escaso dolor abdominal, la fiebre es infrecuente, y en la mayoría de casos suelen ser autolimitadas. Para puntualizar, las infecciones virales son la causa más común de diarrea acuosa en la población. En este punto, yo quisiera matizar el hecho de que existen varios escenarios clínicos. Por supuesto, la diarrea infantil no es el tema de esta charla, pero todavía cobra un número muy importante de muertes en el mundo. Se calcula millón y medio de niños anualmente mueren en el mundo por causa de diarrea aguda, la mayoría en países como el nuestro en vías de desarrollo. El otro escenario es el paciente adulto, el cual lo podemos clasificar en el adulto inmunocompetente y el adulto inmunocomprometido. La mayoría de las cositas que vamos a decir de aquí en adelante se refieren a la diarrea del paciente adulto inmunocompetente. Desde el punto de vista etiológico, los virus, bacterias, hongos y parásitos son la etiología infecciosa, pero no olvidemos que un subgrupo de pacientes con diarrea aguda pueden tener como causa fármacos, es importante en la anamnesis el detalle de toda la medicación que toma el paciente, tóxicos u otros factores. Las infecciones bacterianas suelen estar relacionadas con viajes y con morbilidad, pero también con alimentos. Y en este sentido, quería matizar un punto, porque habitualmente cuando revisamos la literatura y la diarrea del adulto la clasificamos como diarrea adquirida en la comunidad o diarrea del viajero, normalmente se hace alusión y evoca el hecho de la diarrea del viajero, aquella que se produce en individuos que viajan de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Pero yo creo que pudiese ser también consecuente la idea de personas que en un mismo país viajan de una zona con adecuado nivel de higiene a zonas deprimidas o a zonas rurales donde la calidad del agua, etc., pueden estar comprometidas. Desde el punto de vista de la clasificación que hemos expuesto inicialmente, según la etiología, la diarrea no inflamatoria habitualmente es viral, acuosa, raro que sea bacteriana. Dentro de su fisiopatología juega importante papel el hecho de que la mayoría de estas diarreas son secretorias. Los pacientes no suelen tener fiebre. Hay vómitos. La mayoría de las veces en el caso de diarreas virales se presentan a las 24 o 48 horas en contraposición de las diarreas por toxi-infección alimentaria donde a las 2 a 4 horas se presentan los cuadros de vómito. Y este hecho clínico nos puede ayudar a hacer la diferencia. En cuanto a la diarrea inflamatoria, habitualmente es bacteriana, pero puede ser parasitaria también. El mecanismo, en la mayoría de los casos, suele ser disrupción de la mucosa e invasión tisular. Y los pacientes suelen tener fiebre, dolor abdominal, tenesmo, etc. Cuando evaluamos pacientes con diarrea aguda, es muy importante establecer estos criterios, tiempo de evolución, las características que ya hemos mencionado de inflamatorias o no inflamatorias, de acuosas o disentéricas. Es importante la asociación con el tiempo de haber consumido alimentos, sobre todo para establecer intoxicaciones. Y, por supuesto, dentro de la evaluación del examen físico, lo más importante es establecer el estado de hidratación de los pacientes. Para nuevamente resumir, de pronto siendo reiterativos, dentro de la historia clínica, el inicio, la duración, la severidad y la frecuencia de las deposiciones debemos establecerla. Las características, el estado de hidratación, la presencia de vómito o no. Y, muy importante, si hay fiebre o sangre, que habitualmente nos orienta a un compromiso bacteriano invasivo. En el examen físico, dos puntos. La evaluación que ya hemos mencionado, el estado de hidratación. Y, de manera muy importante, también el examen, la evaluación abdominal y rectal deberíamos aplicarla en la mayoría de estos pacientes. No olvidar que algunas catástrofes abdominales, con abdomen agudo, incluso peritonitis, pueden cursar con un cuadro diarreico que puede, de alguna manera, a veces, no orientar bien los cuadros clínicos. Existen, y estos son los principales factores pronósticos, la edad por encima de 65 años. En un estudio muy, muy importante, se ha establecido, y con un número de pacientes muy alto, que el 80% de la gente que fallece por diarrea aguda en Estados Unidos tiene más de 65 años. Por supuesto, la comorbilidad, ya sea renal, cardiopulmonar, hepática, es un ingrediente que empeora o ensombrece el pronóstico de estos pacientes. La evaluación hemodinámica, cuando hay un compromiso severo, el hecho de que haya disentería, la fiebre por encima de 38,5 y la severidad, habiéndose establecido que los pacientes con severidad leve a moderada son aquellos que tienen que modificar, de alguna manera, su actividad diaria, cotidiana, y los pacientes con afectación muy severa son aquellos que prácticamente están incapacitados por el cuadro diarreico agudo. Entrando al punto del diagnóstico, pudiésemos decir que en diarrea acuosa leve a moderada los test diagnósticos no están indicados y que la mayoría de los pacientes adultos con diarrea aguda están en este subgrupo. De hecho, muchos pacientes ni siquiera acuden a una consulta médica y se, con remedios caseros o con productos comerciales, manejan su cuadro teniendo una muy buena evolución. En cambio, ¿cuándo están indicados los test diagnósticos? Cuando tenemos evidencia de deshidratación, fiebre persistente, rectorragia, o son pacientes inmunosuprimidos, o la diarrea es adquirida durante una estancia hospitalaria, y cuando estamos en guarderías, cárceles, etc., ante cuadros de brotes infecciosos, habitualmente bacterianos. Desde el punto de vista diagnóstico también hemos tenido toda la vida los métodos convencionales, como son el cultivo, la microscopía, las tinciones especiales, los test de antígenos fecales, y por supuesto la determinación de huevos y parásitos. La mayoría de estas técnicas diagnósticas, en buena medida, dependen de la habilidad y de la experiencia del microbiólogo implicado en el caso que estamos llevando. Sin embargo, desde el 2014 en Estados Unidos y a través de empresas biotecnológicas, se han impuesto unos métodos modernos utilizando PCR o metagenómica para la identificación del RNA de múltiples bacterias, virus, parásitos, que han facilitado de una manera importante la identificación del germen causal. En esta gráfica les muestro un poco el resumen de los test que hemos usado clásicamente. Cuando hay fiebre y leucocitosis y rectorragia, o es habitual que pidamos leucocitos, o lactoferrina tiene incluso mayor sensibilidad que los leucocitos para la identificación de una diarrea inflamatoria. Los métodos de cultivo tradicional que tienen el inconveniente, que te dan los resultados a las 48, 72 horas, cuando el paciente ya ha tenido una evolución para bien o para mal. Huevos y parásitos, los test de sangre ocultas en heces, las toxinas del clostridium ante la sospecha de esta entidad, y en casos excepcionales la endoscopia digestiva. Estos son algunas situaciones en las cuales se recomienda y se indica un cultivo en materia fecal, sobre todo cuando hay una alta sospecha de un germen bacteriano y, por supuesto, pacientes inmunosuprimidos, VIH, infección nosocomial, brotes epidémicos, etc. En resumen, los métodos moleculares son los que allí aparecen. Por lo menos hay cinco métodos. El Luminex, fíjense ustedes, que detecta hasta 15 patógenos, incluyendo bacterias, virus y hongos. Y el tiempo promedio es excelente. A lo mejor en cuatro horas o cinco horas ya tienes cuál es el germen agresor. Está el Ologic, que es el otro método, el BioFire y el NanoFer. Entonces, de pronto, el más usado en Estados Unidos en este momento es el Luminex. El costo de los métodos moleculares para la identificación de gérmenes anda por el orden de los 200 o 300 dólares, cosa que, bueno, visto desde el punto de vista de un paciente grave que requiere una identificación pronta del germen, pues no es tan costoso. La endoscopia rara vez la pedimos en un paciente con diarrea aguda, sobre todo si tenemos sospecha de colitis pseudomembranosa. En este caso, no preparar el colon y hacer una sismoidoscopia que nos puede permitir un diagnóstico pronto de esta enfermedad habitualmente grave. En algunos casos, enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando el paciente está debutando y excepcionalmente cuando un paciente con cáncer de colon debuta con un cuadro diarreico agudo. Entonces, pudiésemos dividir la entidad en cuatro, en tres modelos. En la infección viral, como hemos expresado, que es la más frecuente, si el cuadro es de leve a moderado, no hacemos estudios diagnósticos. Ante la sospecha de toxinfección alimentaria, y ya hemos señalado la importancia de los vómitos, dependiendo de la severidad, pudiésemos optar por estudios diagnósticos. Y definitivamente, en las formas bacterianas o parasitarias, sí. Estas recomendaciones fueron expresadas en una guía que sacó la American College a finales del 2017. Y básicamente nos dicen que los estudios diagnósticos en heces deben ser realizados en pacientes con disentería moderada a severa o síntomas persistentes, es decir, cuadros de más de 14 días de evolución, con el objeto de establecer la etiología. Que los métodos tradicionales de diagnóstico, como cultivo, microscopía, etc., suelen fallar para revelar la etiología en la mayoría de los casos de infección diarreica aguda. Si están disponibles, se aconseja entonces utilizar estos nuevos métodos moleculares independientes de cultivo. Y el tercer y último punto es que, en general, en cuadros de diarrea infecciosa aguda, no se recomiendan los antibiogramas porque no suelen ser útiles y dan muchas veces resultados imprecisos. Entonces, la piedra angular del manejo de estos pacientes, para terminar con la charla, es la rehidratación, que puede ser oral y en los casos severos por vía endovenosa. Las terapias antisecretoras que mencionaremos ahorita enseguida, el uso de antibióticos en los casos que estén indicados y los probióticos, donde se han visto más útiles en el caso de diarreas infantiles y menos útiles en diarrea aguda del adulto. La mortalidad, como hemos expresado, se ve en las edades extremas de la vida y en la mayoría de casos en países en vías de desarrollo. Ya mencioné hace un momento que el 80% de las muertes por diarrea aguda son vistas en pacientes mayores y que las soluciones de hidratación recomendadas son aquellas que posean entre 65 y 75 mil equivalentes de sodio por litro y entre 70 y 90 milimoles de glucosa. Los probióticos están muy de moda, los prebióticos también y la combinación, por supuesto, se recomienda su uso en diarrea del adulto sobre todo cuando es una diarrea inducida por antibióticos o en la prevención de la diarrea cuando estamos administrando un esquema antibiótico. Los antisecretores son básicamente el subsalicilato de bismuto y la loperamida. El subsalicilato de bismuto es muy importante tener en cuenta no darlo en pacientes que tengan alergia a los aines y advertir sobre la coloración oscura de las heces durante el tratamiento. Tiene efecto el bismuto antisecretor y antidiarreico. La dosis es de dos tabletas iniciales y dos tabletas cada hora con cada deposición y un máximo de 4 gramos en 24 horas. La mayoría de los pacientes, incluso con una dosis de la mitad, de 4 gramos con 2 gramos, habitualmente tienen una buena respuesta. La loperamida tiene doble efecto antidiarreico. Por una parte, produce contracción segmentaria del intestino, cosa que incrementa el tiempo de contacto del líquido intraluminal con la mucosa, facilitando la absorción. Y en segundo lugar, inhibe la calmodulina que está implicada en la secreción de la mucosa intestinal a la luz. La dosis de loperamida son 4 miligramos iniciales sin pasar de 8 miligramos en 24 horas. Este fue el estudio clásico que comparó loperamida y bismuto con una ganancia terapéutica un poco mayor de la loperamida frente a las sales de bismuto. Ok. En cuanto al uso de antibióticos, por supuesto, tenemos que aplicarlo cuando identificamos un enteropatógeno o tenemos una alta sospecha clínica de él. Los más usados son las quinolonas, la rifaximina y los macrólidos. Pero tener en cuenta una situación que los antibióticos se relacionan con el clostridium difícil y que algunos pacientes en mal estado general y que desarrollan una diarrea persistente, hay que sospechar esta posibilidad. Y lo otro es el síndrome hemolítico-urémico claramente identificado en pacientes que en brotes de infección por E. coli productora de toxina Shiga-like producen este cuadro muy grave. Así que en principio, en una diarrea infecciosa, en un brote, tener cuidado, sobre todo si no es un caso severo, con la administración de antibióticos. Para terminar, las últimas recomendaciones, la hidratación, es lo ampliamente recomendado en todos los pacientes, sobre todo si la diarrea es coleriforme o son pacientes mayores. El uso de prebióticos y probióticos no se recomienda en la diarrea aguda del adulto, a excepción de la producida por antibióticos, y que los medicamentos de elección serían el salicilato y la loperamida, los cuales incluso pueden darse con terapia antibiótica acortando el periodo de la infección. Que los antibióticos empíricos en pacientes con diarrea aguda, acuosa, deben desaconsejarse radicalmente. Uno en la práctica suele ver esto con bastante frecuencia. Y que los antibióticos están indicados en diarrea del viajero de moderada a severa. Este es el algoritmo final que se los dejo. Está en la revista que nos ha repartido, que está muy bonita. Gracias, Fabián. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.